TROP IT Bueno, hola habitantes de Youtubelandia Soy X-rated aquí con el comienzo de una sección de mi canal Que pienso que se va a llamar horror o error Se va a tratar de jugar cualquier juego de survival horror O que sea first person shooter o cualquier tipo, no sé, el que sea Y pues probarlo, a ver qué tal No sé si jugarlo hasta llegar al final y subirlo por videos y todo O jugar solo los primeros para que ustedes lo miren y ver qué tal En este caso quiero comenzar con FEAR Yo jugué este juego hace un tiempo No, eso era el primer capítulo, eso era lo que me llamaba Y pues me gustó mucho, pero lastimosamente mi computadora de ese tiempo no era la gran cosa Y pues se arruinó, hey, bueno, XXX y no seguí jugando Pero pues ahora quiero retomar el juego y grabarlo y que ustedes lo vean Si no lo conocen pues lo pueden descargar Voy a ver si dejo el link ahí abajo de donde lo pueden descargar Y pues espero disfruten el juego Vamos a comenzar Lo vamos a jugar al Moderate Para ir un poco más rápido Vamos a ver el intro Lo voy a jugar al Moderate 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es el primer nombre que te recuerdas? ¡No! ¿Dónde te vas? ¡You seré un god en un hombre! ¡No! ¡Qué mierda! ¡No! ¡Qué mierda! ¡No! 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 ¡Qué mierda es eso! ¡No! 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 No importa, no importa. Tenía tiempo que no jugar. Trabajar bello. Qué bueno verlo. Normalmente estaba bueno verlo. No importa, no importa. ¡DROGA! ¡La puta! Se le eche que todo suelo. No hay nada. Vamos, vamos. Puta lata de mierda. ¿Dónde es? Oh, ok. 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 La puta, la puta, la puta. No da la mierda, la mierda. Chinga tu madre, puta sombra de mierda. ¿Ah? Uy, rompió la pared. Oh. Oh. Hace balas de... Ah, caca, la puta. ¿Dónde está? No me está perdiendo. Yo, yo no traes nada ni verga. No, no traes nada. No, no traes nada. Solo la puta. Qué madre, qué madre, qué madre. No, no. ¿Quién? ¿Quién? Es un estúpido que andaré con el arma cuando tengo balas. No, no las quiero gastar. ¿Estás aquí? Ah, mierda. Este es del video. Este no vuelan del video. ¡Es del video! Oh, oscuro, oscuro. La luz, pinche luz. Ok. Ok. Me dejó sin luz. Tengo la lámpara. Interna, perdón. Ibécil. Ah. Con que es... Pandillero. Es de grafiris. Hold on a sec. Come on. You ready? Go! Go! No, adiós. Andamos solos, ya no. Ah, puta. Eso no es bueno. Ay, te van a matar. No! Igual vuelo. You were four here. In this place. I'm there. Jin. Jin. We need you up here. On my way. Looks like we're too late, boss. Just leftovers. The transmitter signal's coming from nearby. It's gotta be around there somewhere. I'll wait here for Jin. You take a look around. Search area. Get going. Ah, ok. I'm going, I'm going. No, no, no. La puta. I'm going. No, no, no. La puta madre. No, no, no. Ok, ok, ok. Tranquilo. Ok. I'm going to assassinate. Yeah. Bullseye, bitch. I can't hear. I can't hear. There's a baby here. Ok, let's go. Ma 해�. In, in, in there. OK, there's a man here. Can't turn if Iester. No, nothing's wrong, dicen when. Like,inhos. I'll kill the other p****rd piel outra vez. Lah. Let's go,анти can. Me dio con la bandeja en la que come el perro The dead man's name was Charles Habergo I remember him Habergo, escuché nada más But are the memories of mine That are hers It makes no difference He deserved to die They all deserve to die No me importa que pensé Come in, over What's going on? At last pedal signal Comcast, this is Dead Mother I hope you aren't busy We've got a situation down at the harbor What kind of situation? We've located those sulk zoaters Understood I've got two birds on route to your position You should have a visual shortly We'll be ready You're sure you're here, I don't have any fear You broke the ice, it broke I've got a feeling I'm so nervous I'm so nervous I'm so nervous I'm so nervous It's so crazy What do you think of the new point man? Hey! Back already? See anything? You guys about done up there? Our things just getting started You boys run along I'll be busy here for a while I'm so nervous I'm so nervous ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso fue estúpido! ¡Venga a los Duri! ¡El Shooter! ¿Dónde estás? ¿Qué hiciste mierda? Nada... ¡Sombrato! Quítate el performance de al Alan. Oh no, las pinches y así vibran Espero que sea por el masaje que dan o algo así Oh no, que sea por el masaje que dan Oh no, que sea por el masaje que dan Espero que sea por el que sea por el masaje que dan Ok Vamos a atacar Aaaaaah Asuna Este es el transporte, uy No, no, no puede ser Vamos a dejarla en Jake No Ok Está bien Vamos a dejarla en Jake Vamos a dejarla en Jake No Vamos a dejarla en Jake Vamos a dejarla en Jake Dos fantasmas tipo Estos poseídos Estos poseídos Estos poseídos Estos poseídos Estos poseídos Olén Nunca, nunca molestes a un imbécil con dos armas y cagado, ok? ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué es esto? ¿Pen? ¿Pen? Ah, mierda. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué? Ahí había algo, ahí había algo. ¿Por qué pago la luz? No, no me puede ver, no me puede ver. Corre, 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 corre. No, 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 no. ¡No, no! No, 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 no. Ok, bueno, si tengo balas. Bueno, este también. Ok, ¿qué fue eso? Oh, re vida. Ya, tengo 105 de vida, es un inmersible, eterno. Me pregunto cómo me voy a grabar así, automáticamente, o qué mierda. ¿Quién fue? No me des mi mierda, pues. No, no me descargo. No me descargo. No hay nada que descarga. Doigre todo. ¿Qué le pasa? Vamos a morir. Oh, dame un robo... No tengo balas ya, gracias Ok Se teletransportó Es justo Ay, no tengo balas Vamos Vamos ¿Qué es lo que va a soltar? Ah, mierda, quién está ahí Perdón, era tu luz Yeah, madre de puto ¿Vos y cuántos más? Guapo Ay, mierda, ¿dónde estoy? Ay, mierda Ok, ahora sí estamos hablando Vamos, vamos, vamos Rápido Ok, vamos Ok, vamos Hey, así era mi PC ¿Cómo jugaba este juego? Si, no un teclado que parecía Skateboard Algo va a pasar Yo tengo los... oh si No hay nada P*** me tiró una granada maldito ¡Qué mierda del coño! ¿Qué fue? ¿Qué fue eso? No hay nada ¿Qué hace este wey? Parece que yo cago Eso es todo un tropeo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí está, me voy por aquí No hay nada No me vas a hacer nada, M.Shake ¡No te lo puedes! ¡No te tengo miedo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Se movió? Te moviste Estás agarrando las bolas ¡No te lo puedes! ¡No te lo puedes! ¡No te lo puedes! ¿Se ve el otro lado? ¡Sí, señor! ¡No te lo puedes! ¡No te lo puedes! ¡No te lo puedes! No se , 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 y los otros , se , se , ponteo la mitad , , un , Bajo gradas, con estilo perras Dos armas, dos armas Yeah Quiero golpear a alguien así, que a ver como le hace Camara lenta Lenta Se iba a trasportar ¿Lo vieron? Tampoco, lo he saciado ¡Pandero de mierda! Lo voy a hacer lo más mal que puedo hacer Dios mío, mira Lo puedo dar nunca Más 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 ¿Vas a dejarlo, Chey? Dígame, me caen mal No, si me lo tengo malo para arriba Vámonos Vamos Vamos ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡P***! ¡Tú, tú, tú! ¿Dónde? ¡Ah! ¡Aquí! ¡Mierda! 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 ¿Por qué se pone encima? ¡Mierda! 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 ando buscando el baño donde esta? el baño tu madre te voy a ir a buscar y te voy a matar aunque seas fantasma te voy a matar con balas de fantasma balas fantamales o algo asi la puta 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 que pasa que pasa mierda no quiero pelear contra la niña ok intervalo 3 bueno muchachos yo creo que que eso es todo no se que hice bueno esperen el proximo video entre de poco del intervalo pues seria 3 y 4 porque ya pasa del 1 y 3 1 y 2 perdon ya no se contar la mierda me saco la mierda este juego pues el juego esta excelente me gusta pues puede ser viejo y tener sus graficas raras los cuerpos de teletransporta cuando lo matan imagino que son bugs porque no creo que sea el juego no se el juego esta bueno asi que nos vemos la proxima y gracias no olviden comentar suscribirse y darle like por favor compartanlo con sus amigos y si les gusto el juego pues pidanme el como yo se que son bastantes son holgazanes asi que pidanme el link y voy a buscarselos de donde los cargue la verdad no me acuerdo pero se los voy a buscar y lo voy a compartir ahi para que ustedes lo encarguen tambien y vamos y vamos y vamos pero y